Por orden de la Corte Suprema de Justicia, esta noche fue capturado el senador Mario Castaño, señalado de liderar una red de corrupción que habría mañado contratos para apropiarse de dineros de obras públicas en el país. El congresista será imputado por cinco delitos. El senador liberal Mario Castaño fue capturado esta noche a la salida del Congreso por agentes del CTI de la Fiscalía. Está señalado de liderar una red de corrupción que presuntamente direccionaba contratos para apropiarse de recursos públicos en varios departamentos del país. Tras disponer la captura del senador Mario Castaño, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo someterá a indagatoria como presunto cabecilla de una organización criminal por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, especulado, concusión y estafa. Y es que el congresista Mario Castaño estaba en la mira de las autoridades desde el pasado 4 de marzo, cuando la Fiscalía capturó a nueve personas aparentemente cercanas al congresista y que harían parte del entramado ilegal. El fiscal del caso señaló. Pero es imposible, insoslayable, tener que mencionarlo porque es que respecto de él gira todo el andamiaje criminal y es el senador Mario Alberto Castaño. Desde ese momento la Fiscalía advirtió que presuntamente desde la oficina del senador Castaño se habrían direccionado contratos por obras públicas en el Valle, Cauca, Tolima y Risaralda a cambio del 10% del valor total de cada uno y que el desfalco de dineros públicos sería cercano a los 40 mil millones de pesos. En una de las interceptaciones Mario Castaño habla con su asesor Juan Carlos Martínez. ¿Cómo se cuenta con el gobernador del Chocó? ¿Pero cuál cuento? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y si va a hacer un negocio? ¿Qué le digo Mario? ¿Y qué va a hacer? Digo, no, vamos a prorrogarlo de licores. Eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año. ¿Y eso por cuánto? ¿Por 15 años? Digo, no, pues. Tras recibir el expediente y luego de dos meses de investigación, las pruebas en poder de la Corte Suprema llevaron a que ordenara la captura con fines de indagatoria del senador liberal que fue reelegido en su curul en las pasadas elecciones legislativas.